El sí se consolidó como la opción más votada en la consulta popular de Guatemala para llevar a la Corte Internacional de Justicia un diferendo territorial, insular y marítimo con Belice, aunque el abstencionismo superó el 78%. El Tribunal Supremo Electoral informó que el sí sumó 95.95% de los votos con 1.471.147 sufragios, mientras que el no registró 4.05% con 62.111. La consulta en la que los guatemaltecos debían decidir si el centenario diferido territorial con Belice debe ser llevado a la Corte Internacional de Justicia para una solución definitiva del conflicto se realizó con una asistencia a las urnas de 21.82% y un abstencionismo de 78.18%. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Mijangos, afirmó que la jornada transcurrió con una asistencia superior a la registrada en consultas populares de otros años, y valoró como positiva la participación ciudadana, aunque reconoció que se esperaba una asistencia mayor en las urnas. Sin embargo, la población se manifestó y participó de manera importante en un evento histórico y de gran relevancia para los guatemaltecos. De acuerdo con la ley electoral, deberán pasar cinco días hábiles para verificar datos y confirmar conteos. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.